Tú eres la persona de mi vida ¡Oye Luis Arevalo! Ay, bésame en vez de andar desconfiando de mi amor En vez de andar con esos celos sin razón Si tú eres consciente que yo Ay, no quiero bocas, se dañase en mi boca No me interesa conocer otra persona Porque contigo tengo todo, niña hermosa Y no me llaman la atención otras caricias Porque tus manos me transforman a la cima Quiero que sepan aquellas que me miran Que tú eres la persona de mi vida En vez de... En vez de celos Te quiero, no me celos Si tú sabes que por ti me muero y que yo Ay, no quiero bocas, se dañase en mi boca Tu boquita es linda esta que me provoca No me interesa conocer otra persona Porque contigo tengo todo, niña hermosa Aunque muchos me molesten por WhatsApp Y me esté volviendo loco en Instagram Ay, por eso no te debes preocupar Porque tú sabes, mi amor, que yo, que yo No quiero bocas, se dañase en mi boca Tu boquita es linda esta que me provoca No me interesa conocer otra persona No me interesa conocer otra persona Porque contigo tengo todo, niña hermosa Y este es puro J.R. producciones Sentimiento ¡Eso! ¡Eso! Gracias, Dios mío, por tus bendiciones Aquí están tus hijos Él te adora ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, amén, que ador, amén! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! En vez de celo En vez de celo En vez de celo En vez de celo Te quiero No me celes Si tú sabes que por ti me muero Y que yo ¡Ay, bebé! 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 Tu boquita linda esta que me provoca No me interesa conocer otras personas Porque contigo tengo todo, niña hermosa ¡Ay, bebé! No me interesan más caricias Si no son de tus manos ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Quiero que sepan aquellas que me miran que tú eres Que tú eres Que tú eres La persona de mi vida Y no te cambio por nadie mi amor Oye, Rolandón A los muchachos En vez de estar inflando ¿Lo que se lo pongan?" Oye, Rolandón Infla una barriga que infló un preservativo Y sin preservativo ni pío ¡Se fue! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!